Bueno, pues mi juego se llama Médico en el campo de batalla y vamos a hacer tu equipo, cada equipo va a tener unos cuantos balones y se trata de que tenéis que golpear a los miembros del otro equipo con el balón. Si eres golpeado, tú juegas, ya vas a jugar todo el rato a la patacompa, pero cada equipo tiene un médico que lo suyo, que solo lo sepa, los del equipo que es el médico, y ese médico puede curar a los que han sido golpeados, llevándolos, arrastrándolos hasta el final del campo. O sea que si tú ha sido golpeado, tú juegas todo el rato a la patacompa y si ves que se acerca el médico, te tira al suelo y te lleva hasta el final del campo. Y gana el equipo que consiga acabar con todos los del otro equipo. Si va a la patacompa, si te va a la patacompa. Gracias. 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 La de Adolfo, a favorito. Gracias, la de Adolfo, a favorito. ¡Venga! ¡Venga! ¡Bien eliminado! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Explopo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Quim, paa! Mira, te caes con el mío. El meny joven. ¡¡Felic! ¡Lo monta! ¡Que me! ¡Oi! ¡Él me desapareció! El rey del campo a la blanca. 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 ¡Suscríbete! ¡Lala, tíaz, loto! Quisca, vale, ¿qué haces? ¡Tú me hallamos! ¡Lala, tíaz! ¡Lala, tíaz! ¡Lala, tíaz! ¡Lala, tíaz! ¡Lala, tíaz! ¡No! 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 ¡Lala, tíaz! ¡Dó, tíaz! ¡Suscríbete!